El domingo es el día del Señor, porque no sólo de pan vivirá el hombre. Hay una parte física que necesitamos alimentar, evidentemente, está el pan, está el agua, son necesidades básicas, sino que también el hombre necesita vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tuve la oportunidad de poder compartir un poco mi fe y que el domingo es el día que los creyentes apartamos para venir a este lugar y celebrar el día del Señor, celebrar su muerte. Muchas religiones celebran a veces la muerte de sus líderes, pero el cristianismo es el único que puede celebrar la resurrección, que es Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo es la esperanza de todos los pueblos y de todas las naciones de la tierra. Así que nosotros celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esperanza para todos los pueblos de la tierra. Así que no sólo de pan. ¿Cuántos han comido pan esta mañana? Algunos más que otros, ¿no? Porque hay mañanas que te levantas con un hambre, ¿no? Pero hemos alimentado porque el cuerpo, y ya lo hace de una manera inconsciente, no te levantas por la mañana y dices, ¿tendré que desayunar hoy o no? No, desayunas. Pues de igual forma, qué bueno que podamos abrir las Escrituras. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. El que comiere de este pan nunca, nunca, jamás volverá a tener hambre. Y a mí me gustaría dejarles un pensamiento solamente. Estamos en un domingo de libertad. Desgraciadamente, en el siglo XXI todavía hay naciones y países donde la gente no puede disfrutar de una verdadera libertad, por ejemplo, de conciencia. En el siglo XXI hay países, hay regímenes que oprimen al individuo y no tienen libertad de decidir. Otros deciden por ellos. Pero qué bueno que el Evangelio recupera la dignidad en el hombre y la mujer de que ellos vuelvan a decidir por sí mismos y no a través de lo que otros quieran imponerles acerca de lo que es la verdad. Desgraciadamente, como sabéis, aquí hemos regalado una Biblia que hace conmemoración de los 500 años de la Reforma. La Reforma tuvo unos efectos no solamente espirituales. Muchas veces, incluso nosotros mismos, creyentes evangélicos, desconocemos un poco de lo que fue la Reforma y los efectos que tuvo la Reforma no solamente a nivel espiritual, solo fe, solo gracia, solo escritura, sino a nivel social tuvo unos efectos que trajeron muchísima libertad a muchos países que abrazaron la Reforma. Desgraciadamente, en España, como sabéis, hubo un movimiento contra Reforma. Y algunos españoles que abrazaron la Reforma tuvieron que salir exiliados a otros países y desde esos países lucharon para que también la Reforma pudiera abrazar a España. Pero, como sabéis, hubo un periodo bastante difícil de Inquisición, sobre todo en Sevilla y en Valladolid. Hay libros que podéis leer y se frenó lo que muchas otras ciudades sí abrazaron y no solamente abrazar la Reforma, sino que abrazaron el avance cultural y en muchos otros aspectos, ¿no? Pero bueno, llegó una semilla del Evangelio también a España y se sembró y hubo personas que tuvieron que pagar con sus propias vidas. Se estima que en España casi 25.000 personas murieron por causa de su fe. Estamos hablando de España. ¿Por qué? Porque había otros que querían imponer lo que ellos tenían que creer. Y no creo que ninguna civilización y ningún país debe imponer al individuo lo que tiene que creer. El individuo, por sí mismo, tiene la obligación también de buscar la verdad. Pero no por imposición. Sino que tiene que ser en una libertad de conciencia que Dios ha dado a cada uno de nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de buscar esa verdad. De conocer esa verdad. Y de abrazar esa verdad. Y eso es lo que Jesús hizo en uno de sus discursos. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Podemos ser esclavos de muchas cosas. A veces somos esclavos nosotros. No estamos quizás en una cárcel física. Yo he conocido personas en las cárceles que son más libres que personas que están en libertad en la calle. Quizás no física, pero emocional, espiritual y emocionalmente gente que está en la cárcel son más libres que personas que quizás tienen la libertad de moverse pero interiormente están esclavizados. Por diferentes situaciones. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un bagaje. Y a veces eso es un peso muy duro sobre nuestra vida. Y Jesús en esta declaración yo creo que es una de las declaraciones en el Evangelio de Juan más impresionantes que el hombre hoy moderno aún el hombre moderno necesita escuchar. La verdad os hará libres. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 dice la palabra de Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. paréntesis jamás hemos sido esclavos de nadie. qué bueno que en España nació una ley de memoria histórica. Qué importante no olvidar la historia ¿o no? Porque dice que el que la olvida es posible que la vuelva a repetir. Entonces qué bueno la memoria histórica y sobre todo conforme vamos avanzando en años las neuronas ¿qué pasa? Se van apagando y a veces hay cortocircuitos aquí arriba y uno no recuerda bien yo a veces cuando no recuerdo un cortocircuito ha habido por aquí que no me permite recordar algo. Entonces qué bueno que hay memoria histórica dice jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno si revisamos la historia del pueblo hebreo del pueblo judío vamos a ver que políticamente ellos sí fueron esclavos de diferentes naciones y en diferentes épocas de la historia. por ejemplo los egipcios los babilonios Asiria Roma fueron esclavos de hecho cuando Jesús está compartiendo este evangelio y está pronunciando estas palabras que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres bajo qué yugo de esclavitud estaba el pueblo judío bajo los romanos había un yugo de esclavitud quizás a lo mejor podemos darle o la respuesta que le dan los judíos a lo que Jesús está pronunciando quizás a lo mejor ellos están hablando de algo interior algo que tiene que ver con el espíritu jamás hemos sido esclavos de nadie si se refieren a la historia se están equivocando porque el pueblo judío en diferentes épocas en diferentes siglos estuvieron bajo un yugo de esclavitud de diferentes naciones evidentemente Jesús está aquí hablando de una libertad completamente diferente no política no tiene nada que ver con eso está hablando de una libertad interior del ser humano de hecho los grandes filósofos griegos pensaban que el espíritu estaba preso dentro del cuerpo y había que liberarlo de alguna manera así que ellos dijeron jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y Jesús está hablando aquí de una libertad no política está hablando de una libertad interior del ser humano de la cual necesita ser libre y solamente Jesús tiene palabras de vida eterna solamente Jesús tiene el poder para liberarnos de la esclavitud y de la tiranía del pecado que mora en nosotros solo Jesús lo puede hacer así que la audiencia que está escuchando estas palabras quizás no está entendiendo el mensaje de Jesús y está hablando por ello jamás hemos sido esclavos de nadie la verdad os hará libre pero que es la verdad buena pregunta si la verdad os hará libre pero que es la verdad desde poncio pilato cuando Jesús fue llevado al pretorio para ser juzgado por el tribunal romano pilato hizo esta pregunta que aún en el día de hoy mucha gente se sigue haciendo pilato le dijo a Jesús que es la verdad le dijo entonces pilato a Jesús eres tu rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo pilato que es la verdad y esta es una pregunta que los grandes filósofos los estudiantes que estéis aquí de universidad de bachillerato los grandes filósofos como Platón Aristóteles se han hecho que es la verdad ¿hay una verdad absoluta? ¿hay una verdad que puede conocerse? ¿qué es la verdad? evidentemente hay muchos enemigos de la verdad sobre todo en la sociedad actual y moderna bueno moderna por llamarla de alguna manera porque aunque somos una generación que hemos avanzado tecnológicamente muchísimo hemos avanzado en muchísimas cosas pero en cuanto a la moral muchas veces creo que estamos retrocediendo más que avanzar es triste que nuestros hijos avancen mucho en tecnología pero vayan retrocediendo en cuanto a lo que es tener una moral digna de respeto al ser humano yo quiero que mis hijos avancen evidentemente en todas estas tecnologías pero también quiero que crezcan y avancen en una moral digna de respeto al ser humano y solamente el evangelio de Jesús puede hacer eso en el corazón del hombre ¿qué es la verdad? en un mundo relativista todo es relativo no hay una verdad absoluta ¿no? eso dice la sociedad tú no puedes imponer la verdad cada uno piensa que es la verdad y vive su vida conforme a esa verdad que él cree nosotros mismos decidimos lo que está bien y lo que está mal nadie puede imponerme a mí y decirme que está bien o que está mal lo que para ti puede ser que sea bueno para mí puede ser malo lo que para ti es malo para mí puede ser bueno y hay una lucha constante ahí así que tú tienes la decisión tú puedes decidir por ti mismo que está bien que está mal y puedes servirte como criterio lo que más te conviene y lo que más te apetece y desgraciadamente yo añadiría y así nos va y así nos va cuando cada uno por su propia voluntad sin ese cambio primeramente interior que el evangelio de jesucristo hace en nuestras vidas empezamos a decidir según nuestros criterios qué está bien o qué está mal qué es lo que me conviene qué es lo que me apetece me conviene me apetece lo hago yo creo en la libertad pero no creo en el libertinaje hay mucha diferencia entre libertad y libertinaje claro que queremos libertad para el ser humano claro que queremos la dignidad de cada ser humano y Jesús dignificó al hombre y a la mujer y le dio esa libertad porque todos tenemos dentro de nosotros una conciencia religiosa sí o no aunque tú quieras decir que no aunque tú quieras aparentar que esto de Dios y eso a mí todo ser humano nace con una conciencia religiosa todo ser humano hay algunos que la descubren la desarrollan hay otros que intentan apagarla esa voz intentan silenciarla porque les hace mucho daño intentan silenciar esa conciencia porque la conciencia es una alarma que nos dice lo que vas a hacer no está bien y tú quieres silenciar esa voz pero todo ser humano nace con una conciencia religiosa y todos tenemos la responsabilidad de buscar esa verdad de conocer esa verdad de amar esa verdad porque esa verdad que es Jesús puede traer verdadera libertad a nuestro corazón a veces yo me he autoengañado porque mira que otros te engañen eso desgraciadamente es así hay gente que te va a engañar y vas a caer en la trampa pero ¿sabes? hay un engaño peor es el que te haces tú mismo el autoengaño que otros te engañen Miguel me puede decir mira y me puede engañar y yo puedo caer en el error sí pero lo peor es que uno mismo se haga preso de sus propias mentiras y no hay peor engaño que yo creerme que soy totalmente libre no soy totalmente libre necesito el evangelio necesito que como la reforma la luz del evangelio resplandeció en una época de total oscuridad superstición hay gente hubo un diálogo Jesús entre dioses seculares en una universidad gente allí formada educada universitarios que no creen en lo sobrenatural pero luego en el diálogo uno a uno sí creían en los fantasmas sí hay gente que no quiere saber nada de Dios nada de lo sobrenatural pero después cree son supersticiosos en muchas cosas ¿no? un poquito de a veces de incongruencia ¿no? entre lo que decimos y después lo que hacemos entre lo que decimos y después lo que creemos ¿no? entonces no debemos acallar esa voz y esa conciencia dentro de nosotros que es buena es buena lo que no tenemos que permitir es que quede cauterizada si queda cauterizada entonces tenemos problemas pero esa conciencia que Dios ha dado a cada ser humano no podemos apagar esas voces porque lo que esa conciencia quiere hacer es llevarnos a la verdad para quedar completamente libres de prejuicios y de muchas cosas que nos hacen muchísimo daño conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿qué es la verdad? dijo Poncio Pilato ¿qué es la verdad? dicen los grandes filósofos hoy en día ¿qué es la verdad? la verdad es una persona Jesús dijo en el evangelio de Juan yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad no dice yo soy un camino más entre otros yo soy una verdad entre muchas otras yo soy una vida entre muchas otras no, no el artículo ahí dice mucho el camino la vida la verdad nadie y la palabra nadie ¿qué significa? que no excluye a nadie nadie dice puede venir al Padre y el texto original lo que significa lo que nosotros leemos en la versión Reina Valera dice nadie puede ir al Padre sino por mí pero en el griego el texto original dice nadie puede venir al Padre si no viene acompañado por mí así que la verdad es una persona y es una persona que puede conocerse es una persona con la cual nosotros podemos relacionarnos así que es la verdad ¿te haces esa pregunta? el evangelio de Juan nos dice claramente que la verdad es una persona es Jesucristo es el Hijo de Dios y si es una persona podemos tener una relación con Él y en esa relación y en ese conocimiento de Él y sus palabras vamos a entrar en un proceso donde vamos a encontrar la verdadera libertad que nuestro ser interior necesita y yo lo he experimentado no solo de oídas lo he oído una cosa es que te lo cuenten otra cosa es que tú lo vivas y lo experimentes pensaba que yo que era un hombre libre porque como no estaba en la cárcel pero era esclavo a veces de pasiones desordenadas y de muchas otras cosas dentro de mi interior y pensaba yo que era libre no, era esclavo del pecado era esclavo de mis pasiones desordenadas pero gracias a Dios que la luz del Evangelio entró a mi vida y disipó todos los temores y todo aquello en lo que yo estaba esclavizado porque el conocer la verdad no es simplemente cambiar de sitio bueno, antes iba a esta iglesia ahora vengo aquí antes hacía hábitos malos ahora hago hábitos buenos no, no, no el Evangelio no es eso el Evangelio es una transformación de vida es una transformación que empieza de adentro hacia afuera por eso Jesús condenó en su época a los líderes religiosos que son una ecuación le invitan a comer la costumbre que era entras en la casa donde vas a comer y hay una pila donde tienes que lavarte las manos todo un ritual de limpieza y está bien tú cuando vas a comer ¿qué le dices a los niños? lavar las manos bien bien la verdad que sois unos padres estupendos que luego lo hagan o no lo hagan es diferente lavado las manos ¿por qué? porque en las manos hay muchas bacterias muchas cosas todo eso lo sabes bueno, entonces el ritual está ahí sí entonces todos los invitados llegan allí se lavan las manos con el ritual de limpieza llegan al sitio y se sientan y llega Jesús y pasa de lado todos se quedan fijando la mirada y empiezan a hablar entre ellos este hombre está quebrantando la ley este hombre está quebrantando las tradiciones se han lavado las manos y Jesús que no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre porque Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre Jesús no tiene necesidad de que yo le diga lo que hay en el corazón de él porque Jesús sabe lo que hay en el corazón y como Jesús sabía lo que estaban murmurando se levantó y dijo lo que contamina al hombre no es lavarse o no lavarse las manos con agua que es algo importante que que hace lo que contamina no es lo que entra sino lo que sabe del hombre los malos pensamientos los malos deseos lo que sale de dentro eso contamina para que me quiero yo hacer un ritual de limpieza interior y ponerme las mejores alas y ponerme vestido de blanco todo un ritual de limpieza que está bien está bien pero cuando Jesús ve al ser humano ve como cuando tú ves el agua cuando está el agua transparente tú puedes verlo en el fondo y así es Jesús cuando nos mira cuando Jesús nos mira nos mira como cuando nosotros estamos mirando el mar y mirando y vemos lo que hay en la profundidad porque hay días en lo que tú te asomas y no puedes ver porque el agua está turbia y te impide ver lo que hay en el fondo y muchas veces tapamos nosotros con cosas porque no queremos lo que hay dentro de eso y ponemos ahí ¿verdad? como él dice que solamente vemos un trocito pero dentro hay mucho nosotros tapamos pero Jesús aunque tú tapes lo que quieras tapar con un mando de religiosidad con lo que tú quieras Jesús viene y ve al ser humano y traspasa todo eso y ve realmente lo que hay en el corazón del hombre y por eso él dice no es lo que entra obviamente te veo un vaso de urlán hay cosas que pueden incluir cuando un contaminador pero tú le estás le estás dando una enseñanza espiritual te va a llegar a tomar no es lo que entra es lo que sale que es lo que sale de nuestro corazón es aquí donde se procesa todo el proceso de pensamiento y de lo que vamos a hacer es ahí donde Jesús quiere entrar es ahí donde Jesús quiere limpiar y quiere hacer una transformación de vida pero para eso tenemos que conocer la verdad tenemos que amar la verdad Jesús le dijo a Pedro tres veces me amas Pedro me amas Pedro me amas amas la verdad porque Jesús llevó en la cruz la verdad la verdad de nosotros mismos la verdad de nosotros de cosas de nosotros mismos de las cuales muchas de ellas nos avergonzamos Jesús la llevó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres y ese es en esa cruz donde nosotros podemos encontrar verdadera libertad y les quiero dejar solamente que es la verdad la verdad es una persona la verdad es sacrificial porque cuando tú miras la cruz ahí hay un sacrificio la verdad te ama la verdad no solamente es un pensamiento abstracto que está por ahí lo podemos conocer si no 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 la verdad es una persona se puede conocer esa verdad te puede cambiar te puede transformar y esa verdad te ama porque ha dado su vida por ti el hijo de Dios que es la verdad ha dado su vida por ti por eso cuando tú miras la verdad cuando tú miras la cruz puedes decir la verdad de Dios Jesús me ama porque la verdad es una persona pero la verdad también es sacrificial entendiendo el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros el que es la verdad llevó la verdad sobre nosotros mismos de lo que éramos pecadores pero Jesús quiso por amor llevar esa verdad y esas mentiras sobre nosotros mismos sobre él para que en esa cruz y en esa resurrección el hombre por la fe pueda experimentar una verdadera libertad no solamente exterior sino interior por la cual muchos hombres y mujeres hoy claman y claman y no encuentran salida hoy te puedo decir Jesús es la verdad que te puede hacer libre y quiero terminar con una historia espero que esta historia te pueda ayudar a entender un poco porque creo que ilustra bastante bien lo que he intentado compartir esta mañana con vosotros creo que las ilustraciones tienen ese objetivo nos ayudan a entender y comprender un poco mejor lo que estás intentando transmitir por eso Jesús usó muchas parábolas y con esto terminamos recuerda la verdad os hará libres la verdad es una persona la verdad es sacrificial amas esa verdad estás buscando esa verdad lo que voy a leerle es una transcripción que el autor vio en un vídeo que fue real en el día de la madre y en ese vídeo aparecen dos hijas que van mostrando unos folios escritos a mano para contar la historia del amor de su madre un hecho verídico dice soy Chloe dice yo soy Annie queremos contarte una historia sobre nuestra madre nuestra madre y nuestro padre se casaron en 1991 en 1992 nací yo Chloe unos años después en 1994 nací yo Annie y por último en 1996 nació nuestro hermano pequeño vivíamos en un hogar feliz con mucho amor y risas y una madre que nos amaba más que a nada en el mundo pero en 1999 hubo un accidente que lo cambió todo hay una línea muy fina entre la risa y el llanto a veces una línea muy delgada y muy fina estábamos de vacaciones con mis abuelos íbamos a alquilar una cabaña de madera era preciosa tenía vistas a un gran acantilado estábamos muy emocionados este año dice yo tenía siete años yo tenía cinco y nuestro hermano tenía tres cuando aparcamos el coche frente a la cabaña mis padres y mis abuelos salieron del coche para firmar el contrato en la entrada mi hermana mi hermano y yo nos quedamos dentro del coche y miramos desde la ventana aunque mi madre tenía la llave del coche de algún modo el freno de mano se soltó el coche empezó a rodar hacia el acantilado en cuanto mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando hizo algo impensable corrió se puso delante del coche dispuesta a pararlo recordamos la mirada en sus ojos justo antes de desaparecer debajo del coche y recordamos sentir el bulto de su cuerpo cuando el coche le pasó por encima pero ese bulto nos salvó la vida redujo la velocidad del coche lo suficiente como para que mi abuelo nos alcanzara y echara el freno de mano justo antes de que cayéramos por el precipicio lo que es capaz de hacer una madre ponerte delante un coche que está a punto de caer por un acantilado el peso del coche sobre el cuerpo de mi madre debería haberla matado pero ocurrió un milagro de milagro no la mató pero le partió la espalda se quedó paralítica de cintura para abajo y nunca más volverá a caminar pero dice que no lo cambiaría por nada en el mundo porque sus tres niños están vivos con ella no ha dejado que la silla de ruedas la detenga no se ha perdido ni un recital de piano ni un torneo de tenis y es la voz que responde al teléfono cuando estoy en la universidad ella es nuestra roca nuestra mejor amiga es la madre más increíble del mundo nos enseñó desde bien niñas que cuando la gente nos mira a causa de la silla de ruedas deberíamos mantener la cabeza alta porque claro cuando ella iba con las niñas la gente cuando ve a una persona en silla pues piensa que las niñas sabían por qué su madre estaba en la silla de ruedas y si ellas podían contarlo es por qué su madre estaba en la silla de ruedas eso es lo que ella ha hecho con la vida la vida no le ha repartido buenas cartas pero ella las ha convertido en algo bello si ella nos salvó la vida en el accidente del 99 pero nos la salva una y otra vez día tras día feliz día de la madre mamá te queremos más de lo que podemos expresar con palabras una historia verídica una madre que se pone frente al coche para que sus hijos no pierdan la vida en un acantilado estas tres niñas dicen que no pueden olvidar la mirada de su madre cuando se puso delante del coche no olvidemos nunca la mirada de Jesús en la cruz porque nosotros íbamos a un abismo a un acantilado donde íbamos a morir eternamente nuestros delitos y pecados pero el hijo de Dios decidió dejar su gloria decidió hacerse uno de nosotros y ponerse frente a ese acantilado al cual nosotros nos íbamos a precipitar y le costó su propia vida para que hoy nosotros podamos vivir así que no menospreciemos la cruz muchas veces lo tenemos a veces como un amuleto algo que ponemos en el cuello pero recuerda no olvidemos nunca la mirada de Jesús en la cruz que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen no olvides aunque la cruz quizás sea algo cultural tradicional fuertemente arraigado nuestra cultura pero a veces lo tenemos simplemente como un amuleto lo tenemos simplemente como algo que adorna esa silla de rueda de esa madre puede ser algo que esté en la casa y que sea un adorno que estorbe pero para las hijas esa silla de rueda era mucho más que una silla de rueda esa silla de rueda les recordaba constantemente que estaban vivas por eso por el sacrificio de esa madre no olvides el sacrificio de Jesús en la cruz hablamos mucho de su muerte de su resurrección pero de lo que él sufrió en la cruz no olvidemos nunca la mirada de Jesús para que tú no cayeras a un abismo y sufrieras una muerte eterna conoceréis la verdad y la verdad os hará libres que el Señor os bendiga amén amén